Hola, soy Andrea Redondo, la fundadora del Cruto Inversión. En este vídeo te voy a resumir las principales ideas de mi libro Inversión claves para alcanzar la libertad financiera al que le he dedicado muchísima ilusión y horas y horas de investigación, de redacción y de trabajo de manera general. Afortunadamente el resultado está conectando muy bien con los lectores ya que ha sido número uno en ventas en Amazon en numerosas ocasiones y acumula a día de hoy más de 500 comentarios y excelentes valoraciones. Tanto si apenas estás empezando en este mundo como si ya has invertido anteriormente, en esta obra encontrarás una guía detallada y muy específica acerca de cómo invertir para conseguir el nivel económico que necesitas para llevar la vida que siempre has deseado. Dado que se trata de un libro bastante extenso, como ves, 372 páginas en concreto, me ha parecido interesante ofrecerte un resumen que condense sus ideas principales. Espero que te resulte útil. A cambio de todo esto simplemente te pido que le des a me gusta y que compartas el vídeo en redes sociales para darle máxima difusión. Y asegúrate de suscribirte al canal y activar las notificaciones para recibir todos los vídeos que publico semanalmente. ¡Comenzamos! Mi libro, Inversión claves para alcanzar la libertad financiera, está pensado para cualquier persona que quiera mejorar su situación económica, aprender los conceptos fundamentales de finanzas e inversiones e incluso descubrir cómo debería invertir para alcanzar o lograr la libertad financiera. Una de las señas distintivas de esta obra es que me propuse abordar a la vez dos grandes frentes. Por un lado, las finanzas personales y educación financiera y por otro lado, la inversión. En cambio, la mayoría de los libros de finanzas prefieren centrarse únicamente en una de estas dos áreas. Sin embargo, las conexiones entre ambas temáticas son tan fuertes y complejas que creo que sólo pueden entenderse plenamente cuando se analizan de forma conjunta. Al fin y al cabo, sólo puedes plantearte invertir cuando tienes unas finanzas personales saneadas y has asimilado correctamente los conceptos básicos de educación financiera. Mi principal motivación para escribir el libro, por lo tanto, fue poder compartir mi experiencia y conocimientos adquiridos durante mi etapa de estudios como en los 20 años que llevo invirtiendo a día de hoy. Y es que, si hay algo que tengo claro, es que sólo se puede enseñar bien aquello que realmente se ha practicado durante el suficiente tiempo como para poder dominarlo. Además, siempre he visto que hay dos grandes obstáculos cuando una persona se interesa por estas temáticas. Por un lado está la puesta en práctica. En un mundo tan conectado como en el actual, es muy fácil encontrar información sobre prácticamente cualquier tema. Sin embargo, por mucho que uno lea, difícilmente podrá cambiar su situación si nunca aplica lo que ha leído. Y por otro lado, como no están las falsas promesas. Como sabes, en el ámbito de las finanzas y las inversiones abundan las fórmulas para hacerse rico rápidamente, los falsos gurús y la información de dudosa calidad. Por lo tanto, cuando me decidí a escribir mi libro, Inversión claves para alcanzar la libertad financiera, tenía muy claras dos cuestiones esenciales. Por un lado, la aplicabilidad práctica. El libro debía tener un claro enfoque teórico práctico con explicaciones precisas y detalladas de cómo aplicar lo aprendido en el momento de invertir. Y por otro lado, realismo. No incluir supuestas recetas mágicas o sistemas para hacerse rico de la noche a la mañana. Al contrario, con el libro recalcó la necesidad de esforzarse, poner en práctica lo aprendido y tener paciencia. Aunque eso no quita que cualquier persona que aplique lo que se explica pueda conseguir magníficos resultados, de verdad. Con estas premisas en mente, afronté el reto de la escritura dedicándole mucho esfuerzo e ilusión. Creo que al vista de los resultados, el trabajo ha merecido la pena. Por supuesto, aparte de este o futuros libros, en el canal seguiré compartiendo contigo todas mis ideas, análisis y estrategias de inversión. Si no quieres perderte ninguna de las novedades y sorpresas que reservo para mi comunidad privada, te animo a que te suscribas a mi newsletter gratuita. Para ello, pincha simplemente en el primer enlace de la descripción del vídeo, dejas tu nombre y tu email y ya quedarás automáticamente registrado a la newsletter. Y ahora quiero hablarte de la estructura del libro. Aunque el libro no es especialmente corto, como te he enseñado anteriormente, he procurado estructurarlo de una forma que facilite la lectura y la comprensión de todos los contenidos que en él presento. De este modo, lo he dividido en cuatro grandes partes que a su vez se subdividen en numerosos capítulos y secciones. Los cuatro bloques principales son, primero, el punto de partida hacia la libertad financiera, que es la educación financiera. En segundo lugar, cuatro formas de tener más dinero. En tercer lugar, pon a trabajar tu dinero para ti, invierte con inteligencia. Y en cuarto lugar, la conclusión. Para que te sea más fácil hacerte una idea de todo lo que engloba el libro, aquí te dejo un esquema con sus ideas claves. El esquema lo ha creado Iván Rodríguez, uno de mis lectores. Muchísimas gracias, Iván. Creo que esta forma de estructurar el libro, con muchas secciones cortas, ejemplos prácticos e historias reales, hace mucho más cómoda y amena la lectura. Además, facilita también su uso como libro de consulta, de modo que no lo dejarás de lado después de haberlo leído. Al contrario, podrás recurrir a él siempre que te surja alguna duda o cuando quieras confirmar cómo aplicar en la práctica algunos de los consejos o estrategias que comparto a través de él. Así que, ahora que ya sabes todo esto, quiero darte las ideas principales que podrás encontrar en el libro. A través de los siguientes seis apartados trataré de resumir, como te digo, las principales ideas que podrás encontrar en el libro Inversión claves para alcanzar la libertad financiera. Espero que sirvan para despertar todavía más tu interés por este fascinante mundo y que te animen a seguir aprendiendo de este y otros libros. Lo primero es ¿qué es la libertad financiera? De una forma muy sencilla puede definirse la libertad financiera como aquella situación en la que los ingresos de una persona que no dependen directamente de su trabajo son iguales o superiores a sus gastos. Por lo tanto, se trataría de que, mediante ingresos pasivos o semipasivos, pudieras mantener tu nivel de vida actual sin necesidad de trabajar. Desde luego, es una meta ambiciosa, pero no es imposible conseguirlo. De hecho, yo misma alcancé la libertad financiera desde hace ya años. De hecho, es un objetivo que está al alcance de prácticamente cualquier persona que tenga las herramientas y conocimientos adecuados y decida ponerlos en práctica con determinación y constancia. El objetivo de mi libro es enseñarte precisamente el camino. En segundo lugar está ¿cómo entender el dinero? Sin duda, existen ciertas ideas acerca del dinero muy extendidas pero radicalmente equivocadas. Por ello, en el libro repaso algunos de los tópicos más dañinos para cualquier persona que aspire a alcanzar la libertad financiera. Las conclusiones más importantes son las que deberías quedarte y son estas cuatro siguientes. Primero, el dinero es neutro. No debería asociarse con connotaciones negativas. Todo depende del uso que le des. En segundo lugar, la responsabilidad. Cada persona es responsable de su situación financiera y, por lo tanto, puede llegar a cambiarla. Para ello, hay que formarse adecuadamente y poner en práctica lo aprendido. En tercer lugar, tenemos el error de las apariencias. A menudo, la ostentación de riqueza esconde situaciones financieras poco saneadas. Y es que la verdadera riqueza no se mide solo en términos económicos, sino también en términos de tranquilidad espiritual y de libertad de tiempo, de movimiento y demás. En cuarto lugar está la falacia de la lotería. El enriquecimiento no suele venir como un evento puntual, sino que es un proceso continuo que está condicionando por las decisiones que tomas en tu día a día. De este modo, aunque creo firmemente que todo el mundo puede lograr la libertad financiera, pocos se comprometen lo suficiente como para hacerla realidad. Así que si tú la quieres alcanzar, debes de verdad comprometerte y poner todo tu foco, empeño y motivación. En tercer lugar está el tema de la reducción de los gastos y aumentar los ingresos. Una parte importante del libro está dedicada a recopilar algunas de las mejores estrategias de gestión de gastos e ingresos para encaminarse hacia la libertad financiera. En cuanto a gastos, descubrirás cómo elaborar un presupuesto, mantener a raya los gastos hormiga, reducir la deuda mala y empezar a construir tu ahorro mes a mes. Y respecto a los ingresos, aunque muchas veces se deja de lado esta parte, incrementar los ingresos es clave para mejorar tu situación económica y poder comenzar a invertir. En el libro te explico cómo puedes mejorar tus ingresos derivados del trabajo, pero también encontrarás ideas para generar ingresos pasivos o semipasivos que son mucho más interesantes que los ingresos activos que dependen de tu trabajo. De hecho, como bonus, el libro incluye una serie de hojas de cálculo Excel con las que podrás realizar varios ejercicios para ver el efecto de la inflación en tus ahorros y el potencial del interés compuesto, entre muchas otras cosas. Luego pasamos a la sección de invertir, que es la gran clave de la libertad financiera. Desde luego, aumentar ingresos y controlar gastos no es suficiente para alcanzar la libertad financiera. De hecho, mucha gente se queda en este punto y nunca consigue una transformación radical de su situación económica. Por tanto, para poder avanzar en ese camino es imprescindible que aprendas a invertir. Las ideas claves sobre inversión que te explico en el libro son las siguientes. Por un lado, elegir el momento adecuado. Mucha gente cree que llega tarde al mundo de la inversión pensando que las mejores oportunidades ya han pasado. Sin embargo, esto no es en absoluto cierto. En cualquier momento puede haber activos interesantes para invertir. Además, un factor clave para hacer crecer tu patrimonio es el tiempo. Por lo tanto, cuanto antes empieces, mejor por el tema del interés compuesto. Luego tenemos el tema del riesgo, la rentabilidad y la liquidez. Estos tres factores están muy relacionados y son clave a la hora de elegir en qué y cómo invertir. En general, a mayor riesgo, mayor potencial de rentabilidad. Lo importante es que encuentres el equilibrio adecuado para tu situación personal. Luego, como no, encontramos la diversificación. Nunca deberías poner todos los huevos en la misma cesta. Con una buena diversificación podrás reducir en gran medida el riesgo de tu cartera, sin por ello dejar de obtener grandes rendimientos. Y, como no, tener paciencia. La paciencia es una de las grandes virtudes de algunos de los mejores inversores de la historia. A menudo, los principiantes caen en el error de sobreoperar y de no saber esperar a que sus inversiones generen todo el potencial que acumulan. Si tienes claras estas cuatro ideas, estarás en una magnífica posición para comenzar a construir tu cartera. Pero, ante tantas opciones, ¿cómo elegir en qué vas a invertir? Y eso es precisamente el quinto punto del libro de en qué deberías invertir. Como te decía al comienzo del vídeo, el libro tiene un marcado enfoque teórico práctico. Por lo tanto, en él entro a fondo a analizar inversiones concretas y estrategias adecuadas para todo tipo de perfiles. Fundamentalmente te enseño a invertir en los cuatro tipos o grandes sectores y activos. Primero, la bolsa. Sin duda es una de las opciones más interesantes para cualquier persona, ya sea en el ámbito de la renta fija o de la renta variable. En el libro analizo activos como las acciones, los ETFs, los fondos cotizados, los bonos, fondos indexados, rates, socimis, productos derivados, materias primas, etc. Luego tenemos la inversión inmobiliaria. Aunque este tipo de activos tiene sus propios inconvenientes, la inversión inmobiliaria aporta diversificación a la cartera y permite obtener una magnífica rentabilidad al margen de los mercados financieros. En tercer lugar, encontramos los negocios tanto físicos como online. El emprendimiento es también una forma de invertir que deberías tener en cuenta si quieres conseguir la libertad financiera. Por ello, en el libro te explico las claves para realizar una buena inversión en negocios, ya sea en el ámbito físico tradicional o en el mundo online. Y en cuarto lugar, encontramos las inversiones alternativas. Podrás conocer activos tan interesantes como desconocidos que pueden ser un buen complemento de tu cartera. Desde las revolucionarias criptóneas o el crowdlending hasta sectores tan clásicos como el arte o incluso el whisky. Como ves, las opciones son de lo más variadas. En el libro te las explico en detalle una por una con consejos específicos que podrás aplicar de inmediato. Y en último lugar, precisamente doy consejos para construir y gestionar tu cartera. En el último capítulo, que es el 16 del libro, encontrarás una serie de ideas y estrategias 100% prácticas que te ayudarán a construir y gestionar tu propia cartera de inversión. Así, entre otras cuestiones, te enseñaré a analizar tu perfil de riesgo y situación personal para que puedas empezar a construir una cartera que sea rentable, diversificada y con la que te sientas cómodo pese a los altibajos que se producen en todo momento en el mercado. Además, te explicaré cómo analizar el valor de tus inversiones para rebalancearlas periódicamente y qué deberías hacer con los beneficios obtenidos. Y ya para concluir, te quiero hablar de cómo deberías poner en práctica lo aprendido. En definitiva, en mi libro Inversión claves para alcanzar la libertad financiera es un libro que puede aportarte los conocimientos teórico prácticos que necesitas para poner en orden tus finanzas y empezar a recorrer el camino que puede llevarte a la libertad financiera. Ahora bien, si quieres lograrlo, no deberías quedarte en una simple lectura del libro. Al contrario, empieza cuando antes a aplicar todo lo que hayas aprendido en él. Despréndete de creencias limitantes y continúa formándote. El camino es largo, pero si lo recorres con las herramientas adecuadas puede ser realmente satisfactorio. De hecho, ya son miles y miles las personas que lo han leído y lo han disfrutado y que ya están cambiando efectivamente el rumbo de sus finanzas. Y es que el énfasis que he puesto en la aplicabilidad práctica de todo lo que explico aquí hace que cualquier lector pueda disponer de conocimientos y herramientas suficientes para empezar a transformar su propia situación financiera. Así que, tanto si has leído el libro como si estás pensando en hacerlo, me encantará leer todas tus dudas, comentarios y sugerencias en la caja de comentarios más abajo. Si te ha gustado el vídeo, dale por favor a me gusta y compártelo en redes sociales para darle máxima difusión. En la descripción del vídeo tienes también el enlace por si quieres saber más acerca del libro y cómo poder adquirirlo. Y por último, no olvides suscribirte al canal y activar las notificaciones para recibir todos los vídeos que publico semanalmente sobre educación financiera e inversiones. También acuérdate que en la descripción del vídeo te dejo el link hacia mi newsletter para que puedas estar siempre al tanto de todas las novedades y sorpresas que reservo para mi comunidad privada que creo que de verdad que te van a encantar y te van a resultar de gran utilidad y complemento para el libro. Esto era todo por mi parte y hasta el próximo vídeo te deseo unas muy felices inversiones. ¡Suscríbete al canal!